Esto es TV, TV, TV Cordobés ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Marcamos! ¡Acción! ¡Fuerte! ¡No, no! ¡Te aventaste! ¡No, otra vez! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Así que actual! ¡Hola! ¡Ya lo viste! ¡A ver, observa! ¡Gracias! ¡Grábala, grábala! ¡Muchas comida! ¡Muy bueno! ¡Fumedora compulsiva! ¡Acción! ¡Acción! ¡Gracias! ¡Está fría! ¡No está tan fría, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, Gabal! ¡Dale, mano! ¡Nada, buena! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Buenos! ¡Nada, Gabal! ¡Más que te agarras de la cabeza ventana! ¡Astúdices a los locos! ¡Ja, ja, ja! ¡Astúdices a los locos! Gracias por ver el video.